La luna de pueblo hundido Grande como un quesillo de plata recién fundida La luna de pueblo hundido de noche a gatear venía Amante de los mineros, la luna de pueblo hundido En las grietas de los cerros sembraba plata nativa Para no ensuciar sus enaguas, la luna de pueblo hundido No bajaba con los hombres hasta el fondo de los cerros Pero quedaba su alma rondando la bocamina Como madre, como esposa o como hembra enamorada Y era celosa la luna, la luna de pueblo hundido Cuando los hombres bajaban buscando vino y amor Se montaba silenciosa en su canoa viajera Y llorando, no llorando, se iba rodando cielos Noctámbula de tantas noches, la luna de pueblo hundido Se retrataba desnuda en los ojos de las norias Los niños iban a verla, velero quieto en el fondo Las aguas sucias del pique como espejo relucían Nodriza la luna llena, se cogía de las manos Cuando los niños cantaban sus simples rondas de niños Cuando sus ojos cerraban la luna de pueblo hundido Toda la pampa nortina era una pampa sin vida Grande como un quesillo De plata recién fundida La luna de pueblo hundido De noche a catear venía